31 de diciembre del año 2022 información de último minuto platicaremos el día de hoy en torno a tres noticias en particular la primera noticia mexicanos cayeron directo al bote 44 pillos 44 rufianes que querían hacer de las suyas que querían amedrentar a ciudadanos a vecinos todos estos hechos que les vamos a presentar el día de hoy ocurrieron en querétaro hoy veremos de qué se trata es una información que todos ustedes tienen que conocer como segunda noticia hablaremos sobre lo alarmante que está ocurriendo también al mismo tiempo en querétaro y que tiene que ver con la privatización del agua mucho cuidado hermanos allá en quereta el gobernador de la entidad que es un gobernador panista por cierto ya está haciendo de las suyas hoy les vamos a mostrar las imágenes que son reveladoras el pueblo sufre los resultados de la privatización no es broma vamos a ver también de qué se trata tercera noticia hablaremos sobre la suprema corte justicia de la nación hoy arturo saldívar concluye su cargo concluye su mandato y también hablaremos sobre lo que se ha estado debatiendo sobre el tema de jazmín esquivel la polémica del plagio referente a su tesis nos invitamos a que se suscriban al canal y arrancamos de esta manera mexicanos te tienen a 44 presuntos integrantes de un grupo de choque en querétaro y ahorita vamos a ver las intenciones de estos lacras porque es que ya los ciudadanos tienen los pantalones suficientes ya los ciudadanos dicen sabes que compadre yo no me voy a dejar amedrentar no me intimidas luego de estas denuncias ciudadanas llegan los elementos policíacos y detienen a estos sinvergüenzas miren todo esto deriva de un negociazo que tenían en manos vamos a ver tenemos entonces la policía estatal de querétaro reportó la detención de 44 personas así como el aseguramiento de 7 vehículos según la dependencia cuyo titular es y joven pérez hernández las detenciones ocurrieron luego de un llamado ciudadano sobre sujetos agresivos en la vía pública en las inmediaciones de la vialidad felipe ángeles circula la versión extraoficial de que las personas detenidas pertenecen a un grupo de choque el cual fue empleado para desalojar con violencia habitantes de la colonia el porvenir de la ciudad de querétaro que se oponen a la operación de una estación de gasolina por su cercanía a casas hospitales y escuelas entonces estos personajes de alguna u otra forma estuvieron presionando a ciudadanos allá en querétaro para hacer de las suyas para hacer sus negociazos sus negocios chuecos muchas veces cuando hablamos de estos grupos de choque hay muchos privilegios de por medio y podemos hacer una comparación en este caso del grupo de choque en querétaro con lo que es el tema de antorcha campesina que antorcha campesina se ha hablado durante tantos años de que antorcha campesina es la máquina de extorsión del PRI una antorcha campesina que si bien quienes encabezan la organización son unos tremendos corruptos esto es más que evidente esto está más que probado habrá personas al interior de antorcha campesina ojo que probablemente hacen las cosas bien no estoy generalizando pero si antorcha campesina generalmente sus líderes quienes lo encabezan se han caracterizado por ser grupos de choque ahí lo tienen antorcha campesina es el grupo de choque por excelencia y curiosamente estos grupos de choque tienen muchos negocios antorcha campesina tiene más de 50 gasolineras en 7 entidades del país y esto de esto se enteró el presidente andrés manuel lópez obrador al llegar a su puesto al llegar a su cargo ustedes creen que esto que estamos viendo aquí en pantalla no tiene que ver con intereses no tiene que ver con negocios dinero que se está moviendo es más que evidente ahí está 44 pillos detenidos hay que destacarlo una magnífica noticia que se va a conocer en querétaro pero miren al mismo tiempo que estamos hablando de estas detenciones en querétaro como segunda noticia en querétaro también sucede lo que es la privatización del agua y esto es muy peligroso porque ya vimos los antecedentes de lo que ocurrió en nuevo león a monterrey le llegó el día cero la grave crisis de falta de agua que vive la segunda ciudad más poblada de méxico y bien estas imágenes que se habían estado viralizando en redes sociales en estos últimos días el pueblo sufre los resultados de la privatización del agua por el pan de querétaro vean eso mexicanos vean como ya parece una calca una réplica total de lo que ocurrió hace un par de meses en nuevo león y cómo está la cosa esto lo informó en su momento el medio de comunicación contra línea ya lo anticipaba el 13 de julio miren la privatización del agua en querétaro se legalizó a través de la llamada popularmente ley curi promovida por el actual gobernador gobernador panista que entrega a los particulares los organismos operadores del servicio de agua potable dichos organismos están facultados desde el pasado 19 de mayo a suministrar y cobrar por el vital líquido así como suspender su entrega a quienes no paguen a tiempo su cuota esto lo riesgoso lo peligroso que esto llegue a privados y estos personajes les encantan las privatizaciones ya lo hemos visto en un pasado desde tiempos de carlos salinas de gordari hermanos en querétaro muy atentos a lo que está ocurriendo a alzar la voz tercer tema la suprema corte de justicia de la nación arturo saldívar concluye su mandato en la corte el artículo 97 de la constitución establece que cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la suprema corte hoy finaliza concluye su mandato arturo saldívar el sábado 31 de diciembre del año 2022 o sea que el día de hoy así como lo dicta la constitución ahora quien será el próximo presidente de la suprema corte de justicia de la nación quien la va a encabezar se había estado hablando de jazmín esquivel para ser ministra presidenta al interior de la suprema corte ustedes saben que se generó un revuelo un escándalo saca el tema loret a la luz el tema de un plagio referente a una tesis y jazmín esquivel en este fin de semana ha respondido actualmente se está evaluando la situación la fe es allá en la unam que es la facultad de estudios de estudios superiores en los próximos días va a dictaminar que va a ocurrir jazmín esquivel asegura que un alumno reconoció plagio de su tesis aunque no hay pruebas ha salido jazmín esquivel a decir bueno no se sabe mucho de este de este individuo de este alumno de este sujeto va es gutiérrez realmente no ha declarado tampoco este alumno con el cual tiene estas similitudes tiene estas coincidencias en dicha tesis entonces jazmín esquivel dice ya ha reconocido al alumno que no es su tesis al contrario el plagio fue de él entonces hay que estar muy al pendiente de todo eso que se ha estado dando a conocer evidentemente no se le puede anular el título título que ya obtuvo jazmín esquivel en su momento hubo un director de tesis sinodales que dieron el visto bueno y ya lo había dado a conocer un experto de la unam lo había revelado claramente no se puede anular el título pero de darse una conclusión de que jazmín esquivel plagio dicha tesis va a manchar su historial y de eso no queda duda y ya se imaginarán todos ustedes el golpeteo político que se va a generar como los opositores van a tomar este tema entonces no es no es un caso nada menor en medio de esta discusión por quién va a ser el nuevo presidente de la suprema corte Arturo Saldívar ya se despide y así las cosas mexicanos en información de último minuto y nada más para rematar con la información del día de hoy mexicanos ya detienen aquel Omar el hombre que atropelló a vendedor de tamales en el estado de México muy muy grave todo esto que ocurrió en el estado de México hay imágenes muy fuertes que se dieron a conocer en redes sociales del momento del impacto y familiares amigos y vecinos salieron a las calles alzaron la voz se manifestaron y esto generó que las autoridades se tuvieran que poner las pilas se tuvieran que poner a trabajar se pusieron a trabajar y ahí están los resultados muy positivo magnífica noticia fin de semana no se puede no se puede dejar a estos personajes libres no que hagan de las suyas no esto no se debe permitir magnífica noticia de fin de semana en información de último minuto mexicanos es la información que tenemos para todos ustedes que tengan un excelente día que tengan también por supuesto un feliz año nuevo bendiciones para todos nos vemos a la próxima y y y y